Una política hidrológica en toda España de la interconexión de todas las cuencas y que no falte el agua en absolutamente ningún lugar de España, no renunciando a ningún tipo de política, ni a un plan hidrológico nacional, ni a la interconexión de cuencas, ni a los trasbases que sean necesarios. Pero desde luego no nos va a asustar la izquierda con la política de trasbases ni nos va a lograr enfrentar con nadie. Nosotros defendemos la misma política de trasbases, de interconexión de cuencas y de plan hidrológico nacional en Murcia y en Aragón. No voy a abordar con usted una discusión que probablemente es científica y técnica. Lo que yo digo es que el agua no se puede tirar al mar y que el agua tiene que servir para ayudar al regadío, para ayudar a la agricultura. Lógicamente el agua del Ebro tiene que ayudar en primer lugar en Aragón, pero en segundo lugar el agua de los ríos de toda España, que finalmente es desperdiciada en el mar, tiene que servir para regar la España que tiene sed. Y yo esto lo digo con la misma contundencia en Aragón que en Castilla-La Mancha, que Murcia y que Levante, y somos el único partido que es capaz de defender una política hidrológica nacional con una concepción nacional, de defensa de los intereses de todos los españoles y no aceptando ningún tipo de planteamiento localista o egoísta. Cada año se tiran al mar a través de la desembocadura del Ebro unos 6.000 hectómetros cúbicos. Hemos descontado ya el caudal ecológico mínimo que hay que respetar en desembocadura para que no se vean afectados los ecosistemas de allí. 6.000 hectómetros cúbicos de agua tirados al mar. Con la sexta parte de eso, que es lo que el Plan Hidrológico Nacional preveía trasvasar hacia el sur, se podrían fabricar en Invernadero, en Almería, en Murcia, en Levante, productos agrícolas por valor de 18.000 millones de euros. Cada metro cúbico de agua trasvasado a Invernadero son 18 euros en productos agrícolas. Saben ustedes la cantidad de impuestos que eso representa, la cantidad de trabajo. Bueno, pues seguimos tirando el agua al mar. Con lo que le regalamos de más a Portugal, con lo que tiramos al mar no solo en el Ebro, sino a través de la desembocadura de otros ríos, tendríamos para multiplicar por tres los regadíos de España y seguiría sobrando agua. Pero preferimos década tras década tirar el agua al mar, tirar el dinero al mar. Algún día, pues alguien nos tendrá que explicar al servicio de quién trabajan aquellos que prefieren que se tire el dinero al mar. Luego hablaremos de esto. Bienvenidos a Con España a vueltas. Bienvenidos a Distrito TV. Empezamos con nuestra tertulia de la noche. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo en tu programa. ¿Qué tal, doña Cristina? Uy, perdón, doña Arantxa Cabello. Pues encantada de estar aquí esta noche y bueno, pues para tratar los temas de actualidad. Los temas, vamos, solo hay un tema, campaña electoral. ¿Cómo han visto ustedes este inicio de campaña? Luego vamos a ir viendo distintos aspectos de la campaña electoral, encuestas, voto útil y esas cosas. Pero, ¿están percibiendo ustedes que la campaña despierta con interés o no? ¿O lo del verano ha matado un poco el interés? No, no. Sí que hay mucho interés y esperábamos una campaña dura, muy hostil hacia nosotros y efectivamente. Así estamos con una campaña que se ha iniciado fuerte. Es cierto que si hablamos o conocemos gente y nos comenta, oye, ¿cómo están las cosas? Pues nos dicen que hay una necesidad de cambio y que esto no puede seguir igual y que hay que salir y que hay que ir a votar. Así que todos a votar. Pero sí, está siendo una campaña especialmente dura con nosotros, con Vox. Es una campaña, yo creo que las campañas cada vez son más bajas, ¿no? Es decir, como tienen más bajezas, ¿no? Es decir, no solo el lenguaje es cada vez más pobre, ¿no? Es decir, cada vez hay menos respeto por el lector. Se le trata, bueno, un ejemplo paradigmático es ver cómo Yolanda Díaz se dirige al público, ¿no? Parece que habla gente que es tonta, ¿no? Es decir, a personas que no entienden nada, ¿no? Y que las habla con esa condescendencia del político que cree que así va a ganar más adeptos. Yo veo, hay una diferencia para mí en esta campaña. Y ahora todavía no se aprecia, pero bueno, ha puesto al principio un corte, Luis, sobre una cuestión fundamental. Yo creo que la campaña va a arrancar y va a marcar diferencias en dos puntos, para mí. Y espero que lo haga, ¿eh? Entre aquellos que van a simplemente dedicarse a demonizar al adversario, es decir, a decir, votame a mí, votame a mí, porque soy yo o el caos. Y eso que comentaremos luego del voto útil. Y luego están aquellos que quieren proponer una alternativa. Es decir, la política constructiva, que te guste o no, las cosas que se te propongan, pues son claras, directas y sobre todo tienen un enfoque importante de una política a nivel nacional. Es decir, que haya una serie de criterios, aunque luego haya cuestiones locales que sean distintas y haya que abordar de forma diferente, para eso existen las elecciones locales. Las cuestiones de una de las elecciones generales es aquellos temas fundamentales en los que hay que tener una unidad de acción. Es decir, que te hay que decir lo mismo aquí que en Barcelona, o hay que decir lo mismo aquí que en Extremadura, o hay que decir lo mismo aquí que en Galicia. Eso es lo único que hace Vox. El único partido que hace y tiene un mismo discurso es Vox. Por eso yo creo que hay que marcar esa diferencia. Y una de las cosas que sí que me ha chocado más con el inicio de la campaña es que realmente los temas importantes para la vida de las personas, de los ciudadanos, prácticamente no los quieren tocar ciertos partidos. Entonces se habla en contra del, como ha dicho el señor Venegas, pues se está hablando de cosas en negativo, pero no en cosas en positivo. Nosotros, ¿qué tratábamos de introducir? Pues continuamente programa, qué se puede hacer, qué es lo que se está haciendo mal y cómo hay que corregirlo. Cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos, a las cosas de comer, porque nos ha puesto, nos ha puesto Don Luis, un corte de Santiago Abascal hablando de cosas importantes, del agua, del agua tan importante para que España pueda vertebrarse, para que pueda trabajar, para que la gente pueda vivir. Y de eso no quieren hablar muchos partidos. De lo que quieren hablar es de lo malos que somos nosotros porque nos pintan con cosas que no somos, pero ese es el discurso que tiene, por ejemplo, el señor Sánchez. No habla de lo positivo que tendría que hacer en España porque yo creo que tampoco sabe hacer nada positivo, nada más que mirar por sus intereses, pero es verdad que el discurso es muy simple, pero que ellos piensan que les va a funcionar. Bueno, han visto ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, cómo están atacando desde los medios de izquierda a Yolanda Díaz. Ah, que no la han visto. Es que no la están atacando desde los medios de izquierda. Ningún medio de izquierda se le ocurriría sacar artículos o noticias o comentarios jocosos sobre Yolanda Díaz. Todo lo contrario. Lo único que hacen es intentar auparla. ¿Saben ustedes por qué? Pues miren, la respuesta está en esta gráfica. Esto es el comportamiento desde 1977 hasta 2016 en las elecciones. En esta gráfica se muestra el porcentaje de voto que obtuvo cada partido nacional y cuántos escaños obtuvo gracias a ese porcentaje de voto. Aquí se puede ver que hay, por una parte, un tramo bajito donde el número de escaños que obtienes a partir de tu porcentaje de voto es muy pequeñito. Es cuando los partidos todavía no arrancan, es un partido testimonial, lo que podía ser Ciudadanos en la última elección de 2019. En ese tramo casi todo el voto se desperdicia. En el tramo alto, a partir del 22%, lo que hay es una evolución lineal de los escaños. Por cada 1% que sube un partido, en este tramo gana aproximadamente 4 escaños. Si el PP pasa del 33% al 34% o el PSOE pasa del 33% al 34%, resulta que gana unos 4 escaños. ¿Y qué pasa aquí en el intermedio, en el tramo que va del 10% al 22%? Pues que ese es el tramo donde los partidos empiezan a entrar, a captar escaños en las provincias pequeñas. Y es en este tramo donde la rentabilidad del voto es mayor. ¿Dónde está el PSOE? Pues aproximadamente el PSOE está aquí. Cada 1% que suba significa 4 escaños. ¿Dónde está Yolanda Díaz? Pues aproximadamente aquí. Si sube un 1%, ya no gana 4 escaños, gana entre 6 y 7. Con lo cual fíjense qué cosa tan curiosa. Si el Partido Socialista pierde un 1% en favor de Yolanda Díaz, resulta que la izquierda pierde esos 4 escaños que pierde el PSOE, pero gana entre 6 y 7, que son los que se lleva Yolanda Díaz. Lo cual quiere decir que si hay trasvase del PSOE hacia Yolanda Díaz, la izquierda gana entre 2 y 3 escaños por punto porcentual. No escucharán ustedes a nadie en la izquierda decir que haya voto útil hacia el PSOE. Porque si hay voto útil hacia el PSOE, es decir, si se trasvasa voto desde Yolanda Díaz hacia Pedro Sánchez, la izquierda en su conjunto pierde. ¿Por qué? Pues porque si Yolanda Díaz baja un punto aquí, pierde entre 6 y 7 escaños. Y ese punto que lo gana el PSOE, solo le da al PSOE 4. ¿A dónde se van los otros escaños que pierde Yolanda Díaz? Pues al PP y a Vox. Por eso no encontrarán ustedes apelaciones al voto útil dentro de la izquierda. Bueno, pues este mismo razonamiento vale para la derecha. Si el Partido Popular capta voto de Vox, por cada punto se lleva 4 escaños, mientras que Vox perdería entre 6 y 7. Con lo cual la derecha en su conjunto pierde entre 2 y 3 escaños hacia la izquierda. Bueno, pues es una estrategia suicida el intentar apelar al voto útil hacia el PP. Pues todos los medios de derechas empeñados en apelar al voto útil hacia el PP y en machacar a Vox. Con lo cual tenemos una izquierda intentando aupar a Yolanda Díaz porque saben que gracias a este tramo eso maximiza los escaños de la izquierda y en la derecha en lugar de hacer lo mismo con Vox lo que hacen es lo contrario, intentar machacar a Vox y pedir el voto útil hacia el PP. Con lo cual minimizan los escaños de la derecha. Yo no sé si es que los politólogos, don Javier en la derecha, son un poco más cortos o es que no se han enterado de cómo funciona el sistema DONT. Bueno, yo creo que lo que ocurre, está muy bien explicado y muy interesante lo que has dicho Luis, pero yo creo que lo que ocurre es que sumar es un invento del PSOE mientras que Vox es una excisión del PP. Entonces, es decir, no existe ese entente de somos del mismo equipo, sino que competimos por un mismo espacio. Es decir, hay una competencia. Entonces, esto es evidente, yo creo que desde el principio es evidente. Pero hay una cuestión que más que numérica es casi cualitativa del voto útil, del mensaje del voto útil o el discurso del voto útil. Para mí, y más en una situación como la actual en España, donde las personas necesitan imperiosamente mensajes positivos, no memos, pero sí positivos, es decir, se puede arreglar, podemos hacer cosas, podemos mejorar mucho las cosas, España tiene solución. En lugar de eso, recurrir al mensaje del voto útil, a mí me parece una de las cuestiones más lamentables que puede haber en la política. Es decir, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer al votante? ¿Espada o pared? Es decir, ¿me estás diciendo que tu forma de convocar al posible, al potencial elector es el miedo? ¿El miedo a que viene a la izquierda o el miedo a que viene a la extrema derecha? No, no, es decir, yo llevo diciendo desde el principio que, además es que la apelación al voto útil, y ya perdonadme, termino, la apelación al voto útil es una cuestión que lleva muchísimo tiempo en el Partido Popular. Es decir, yo no sé si se dan cuenta de que lleva muchos años apelando al voto útil. Y el voto útil, el voto útil a lo que ha conducido es a un gobierno de Sánchez. Es decir, no porque el voto útil en sí, desde el punto de vista matemático, conduzca a la victoria de la izquierda, que esa es otra cuestión, sino que conduce a que la derecha no tenga ningún tipo de mensaje. Es decir, la gente se moviliza, las personas nos movilizamos cuando nos apelan. Nos apelan no al miedo, porque llega un momento en que el miedo te cansa. Llega un momento en que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, bueno, es decir, ya, sois mil pesados. Entonces, lo que la gente necesitamos, las personas necesitamos, es que alguien nos diga ideas. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque vamos a decir, está muy bien echar a Sánchez. Yo creo que es una cuestión necesaria, pero es completamente insuficiente. Es decir, quiero gobernar, sí, pero gobernar ¿para qué? Me tienes que decir ¿para qué? Porque yo he descontado que a Sánchez conviene relevarlo. Y que hay que relevarlo. Es decir, vota a PP, vota a Vox, vota lo que tú consideres, pero no votes a Sánchez, ni a Sumar, que es su partido comodín. Pero me tienes que decir lo que vas a hacer. Y el voto útil es la negación absolutamente de eso. Pues, don Luis, es que ha dado en el clavo. O sea, realmente, y Javier también. ¿Qué pasa? El PSOE, que es una máquina de poder, que es una máquina de poder absoluto. Completamente. Y además, en periodo electoral, no quiero ni contarlo, porque como no tienen escrúpulos, pues si tienen que poner dinero encima de la mesa, lo pondrán. Y si tienen que hacer lo que sea necesario, lo harán. Han creado Sumar, y es que es evidente que no hay ni una sola crítica a Sumar. Y yo que estoy en el Ayuntamiento de Madrid y he visto como se ha ido fraguando todo este partido, te das cuenta que no se pisan. Ellos no se pisan. Nunca. Nunca. Porque ellos se han dado cuenta cuál era el escenario político. El bipartidismo, por hoy, está acabado. Y entonces ellos necesitan optimizar el número de votos. Crean otra marca. Esa marca atrae un porcentaje de votantes que no pueden atraer. Y además, lo que quieren hacer es optimizar con la ley DON donde se consiguen los escaños. ¿Qué hace la derecha? La derecha, en este caso, a veces el centro centrado, porque yo creo que ya el PP ya es el centro centrado, ya de derechas... Bueno, yo creo que es una socialdemocracia la española. Efectivamente. Además, siguen mirando con admiración al propio Partido Socialista. O sea, yo es que no lo puedo entender. Pero bueno, ahí está. Y entonces, pues aparece Vox. Y Vox, digamos que es algo que se les ha escapado en el sistema. Y ellos siguen considerando, que también son una maquinaria de poder, también hay que decirlo, que esos votos son suyos. Y a mí me lo dicen, no, no, es que tenemos que recuperar a aquellos que se nos escaparon. Y lo que no se dan cuenta es que con ese discurso, y vamos, es que coincido plenamente en el análisis, con ese discurso lo que hacen es perder ese óptimo que da, ese óptimo que busca el Partido Socialista, lo quiere perder el PP en su ansia de eliminarnos. Eliminarnos. Ellos consideran que nosotros estamos ahí, que somos unos que hemos llegado a quitarles su sustento y su maquinaria de poder, y entonces ellos lo que quieren hacer es eliminarnos. ¿Qué ha pasado? Que en Madrid el discurso que ha tenido Ayuso, Santa Ayuso, lo llamo yo, porque yo creo que si Ayuso mañana cogiera un niño y se lo comiera, la culpa sería del niño. O sea, es que lo han hecho bien y el mensaje ese de hay que escuchar a Sánchez les ha motivado y les ha ido bien. Entonces yo creo que viven en un poco en ese mito de que eso puede ocurrir. Y en las provincias pequeñas el óptimo, la derecha solamente se va a dar si Vox alcanza el 14, el 15%, el 16%. Si ya nos vamos al 16, 17%, en las provincias pequeñas podríamos tener un arrastre de votos que haría imposible que la izquierda gobernara. Ya esa es la cuestión. Y es así. Bueno, ¿cómo están las encuestas en estos momentos? Lo importante es comparar la situación hoy con la situación en 2019, pero no en las elecciones de 2019, sino dos semanas antes de esas elecciones de 2019. Dos semanas antes de las elecciones de 2019, ¿qué decían las encuestas? Pues aquí las tienen ustedes expresadas según cada una de las casas encuestadoras. Y hay algunos detalles que llaman bastante la atención. Por ejemplo, había una coincidencia prácticamente unánime en las encuestas con unos márgenes muy chiquititos en cuanto a los escaños que iban a obtener el PSOE, el PP, Podemos y Ciudadanos. Las diferencias entre encuestas eran mínimas. Lo que había era una sobreestimación del PP, aproximadamente en 10 escaños, con respecto a lo que luego obtuvo en las urnas, y una sobreestimación de Ciudadanos en aproximadamente otros 10 escaños. Y una subestimación de Vox en aproximadamente 20 escaños. Para Vox, las encuestas daban una cierta disparidad. Tampoco demasiado alta, hay 11 escaños entre lo que decían unas encuestas y otras. Bueno, es una disparidad significativa, pero no enorme. Este año, ¿qué pasa? Dos semanas antes de las elecciones. Pues tenemos un panorama curiosísimo, porque resulta que las encuestas para PSOE, para PP, para Vox y para SUMAR, dan unas disparidades enormes que no daban en las elecciones de 2019. ¿Por qué las encuestas dan esas disparidades tan enormes a dos semanas de las elecciones? Pues una de dos. O porque está el panorama muy revuelto y en estos momentos la gente está cambiando de opinión o no se ha decidido. O bien por la irrupción de SUMAR, pues que cambian muchas cosas. Algo hay que hace que la gente no tenga todavía una decisión tomada y por tanto es difícil medir qué es lo que está pasando. Esa es una explicación. La otra explicación es que estemos todavía en la fase donde las encuestas no tratan de medir lo que la gente va a votar, sino, hombre, de orientar un poquito el voto. Bueno, ¿cómo están los partidos comparado las encuestas a dos semanas de estas elecciones con las encuestas a dos semanas de las elecciones anteriores? Pues el PSOE está aproximadamente unos 10 escaños por debajo, más o menos, de lo que estaba en 2019. El PP está unos 35 escaños por encima de lo que estaba en 2019. Vox está pues un poquito por encima de lo que estaba en 2019, pero con unas disparidades enormes. Por ejemplo, GAT3 le da solo 29 escaños, pero hay otros que le dan 45. SUMAR, pues tiene una disparidad no demasiado grande, salvo por el dato de GAT3, y está pues dos o tres escañitos por debajo de lo que estaba Podemos en aquel momento, dos semanas antes de las elecciones anteriores. Yo no sé cómo ven ustedes esto. ¿Las encuestas van a acertar? Porque la verdad es que están rarunas, rarunas. Pues es que precisamente el que las encuestas dos semanas antes o tres semanas antes lo que intentan es condicionar el voto, eso es una realidad que todos los que se dedican a estos temas lo conocen y lo saben. También es cierto que según nos vayamos acercando se irán ajustando, pero es que el óptimo, el óptimo del que hemos estado hablando antes, se produce, se vuelco, como nos ha explicado brillantemente don Luis, se produce en un corte. Entonces, cuando unas décimas hacen que tú consigas por la ley don, pues tener, por ejemplo, si hay tres escaños, pues un voto más que el número de votos dividido por tres, entonces se supera, vamos a ver, que hay una fórmula matemática. Entonces, esas décimas son tan significativas que pueden servir para que Vox pase de 30 a 40. O puede servir para que la expectativa de Sánchez se consolide. Y es que el vuelco lo consigan ellos. Entonces, ¿dónde está el voto útil? Hablando de voto útil, que es muy triste hablar del voto útil. A mí me encantaría que se hablara de las cosas importantes, pero sí, acabo simplemente diciendo que el voto útil es votar a Vox. Si queremos que se vaya Sánchez, lo importante es votar a Vox. Porque el PP ya tiene su zona consolidada, con un porcentaje de voto importante, y esas décimas que necesita Vox para pegar ese salto en número de escaños en las provincias pequeñas, solo se va a conseguir si se vota Vox, si no, el voto se perderá. Yo si me voy a hacer una especie de transaccional entre lo que decía don Javier y lo que decía usted. Yo creo que el voto útil es votar aquello que a uno le convenza. Aquello, al partido que defienda aquello en lo que uno cree. Creo que es el voto más útil. Entonces, que a uno le gusta lo que dice Vox, pues que vote a Vox. Que a uno le gusta lo que dice el PP, pero no lo que dice Vox, pues que vote al PP. Ahora, la gente que está dudando entre los dos, porque le gustan unas cosas de Vox, le gustan otras cosas del PP, y dice, ¿qué hago? Porque mi objetivo es echar a Sánchez. Bueno, pues en ese caso, si alguien está dudando entre votar Vox o votar PP, pues yo tengo que votar Vox sin ninguna duda, porque el voto que se le da a Vox por el tema de los tramos que decíamos antes, tiene una rentabilidad en escaños, que es un 50% superior a la rentabilidad en escaños de ese mismo voto dado al PP. Don Javier, encuestas. Yo quiero advertir de algo, es decir, precisamente por esas décimas de diferencias se puede sobreestimar una encuesta o una intención de voto. Es decir, es muy fácil manejar una encuesta de tal forma que no tengas el error, el margen de error no cante demasiado, pero como son décimas, puedes atribuir fácilmente unos escaños a uno o a otro, es decir, por una cuestión de décimas, sobre todo cuando las cosas están muy emparejadas, es decir, puedes jugar un poco con eso, yo creo que están jugando. Las encuestas, ahí la creencia existe, el bandwagon es el efecto de arrastre, que quieren crear como tendencia, no quieren crear la tendencia. Lo que demuestran los estudios es que realmente no lo consiguen, no lo consiguen. Lo que sí puede conseguir es crear la imagen de perdedor, eso sí. Es decir, si las encuestas empiezan a apuntar a alguien como perdedor de todos los jugadores, pues sí tiene un efecto de porque el voto huye del perdedor. El voto cuando ve que algo, esa idea del voto útil en el sentido que decía Luis, sí se manifiesta. Es decir, ¿por qué voy a votar a este si va a perder, si no va a tener representación? Entonces, ahí se influyen. Pero bueno, eso es una cosa que me interesaba dejar claro, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo y más importante es que yo, por los análisis conjuntos de todos los sondeos que se van haciendo, advierto a aquellos que estén preocupados por Sánchez que no está nada claro que la suma de PP y Vox ahora mismo alcance la mayoría absoluta. Desde el punto de vista de los metanálisis, no está asegurado. Es decir, que puede llegar las 12 de la noche del día 23 de julio y que más de uno se lleve un susto o un disgusto. Es decir, que se está jugando con fuego por una cuestión de acumular más poder, de llegar, en el mejor de los casos, a las fechas posteriores al 23J, cuando hay que hablar y sentarse y negociar, con una posición de poder lo más amplia posible para no tener que hacer demasiadas concesiones. Es decir, porque desde luego el Partido Popular se puede ir olvidando de una mayoría absoluta desde cualquier perspectiva. Eso es una cosa completamente imposible. Ahora mismo no hay ninguna encuesta que vaya a apuntar en esa dirección. Pero lo que sí están apuntando, cuando haces un análisis de todos los datos agregados, es que no está nada claro que ahora mismo el bloque, que llaman bloque de la derecha, que es un eufemismo porque evidentemente no hay un bloque, desgraciadamente, no está ahora mismo asegurado que vaya a poder sumar mayoría absoluta. Es que si vemos lo que supone sumar, es un producto de marketing. Esta mujer, Yoli, ¿no? Yoli Díaz. Yoli Pandí. Es un producto de marketing absoluto. Además es muy palmario. O sea, tú ves la televisión y te das cuenta que ni habla con mucha coherencia, ni lo que dice va más allá de ocurrencias. Y, venga, hoy qué vamos a ofrecer. Hoy a los chavales... Sí, que no hay un gobierno en la sombra ahí, no hay nada. No, no, es un producto de marketing. El aspecto, cómo la visten, cómo la llevan. ¿Cuántos minutos le están dedicando en las televisiones? Si midiéramos los minutos que dedican a Yolanda Díaz, es curioso porque a lo mejor nos sorprenderíamos. Si uno tiene un poquito de interés y ve un telediario de las televisiones generalistas, veríamos que tiene más minutos Yolanda Díaz que incluso Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Dolby. Es un producto de marketing para conseguir un objetivo. Y ese objetivo es que esa suma, además, no lo esconden, que sume, que sume para que, haciendo la campaña que está haciendo el PP, diciendo que nosotros o Sánchez, no, es que sin Vox no puede darse esa suma. No puede darse. Entonces sí que es importante lo que dice Don Luis, que si a la gente le gusta Vox, lo que decimos, nos ven como somos, porque claro, luego nos estigmatizan y esas cosas, pero que nos han votado, que nos voten, por favor, porque todo lo que nos sea apuntalar a Vox pondría en peligro el que podamos dar el vuelco y que España empiece a recuperar la cordura. Bueno, déjenme que les recomiende, queridos televidentes, Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Por ejemplo, ¿se han fijado ustedes que últimamente Pedro Sánchez no tiene buena cara del todo? No utiliza Colacel Antiox. El envejecimiento es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el 91-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Una pausa y seguimos con la tertulia. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, la verdad es que esta campaña electoral está dejando algunos momentos gloriosos, especialmente por lo que respecta a las promesas de un Pedro Sánchez que de repente, pues no sé, parece que no hubiera estado en la Moncloa, porque viene y hace promesas como voy a reducir por ley las listas de espera en los hospitales. Y dices, ¿verdad? ¿Que ha tenido usted cinco años para hacerlo? Si es tan fácil como poner una ley, ¿por qué no lo ha hecho en cinco años, mi querido amigo? Pero la que más me gusta de sus promesas electorales es esta que van a ver ustedes en pantalla, porque resulta absolutamente espectacular lo que Pedro Sánchez habla de los ocupas. A ver si podemos verlo. Ahí está. Noticia que traía Voz Populi. El PSOE promete defender la propiedad privada y combatir las mafias de la ocupación con desalojos en 48 horas. Toma ya, nos hemos pasado cinco años con el problema de la ocupación, con sus socios negándolo y con sus socios fomentándolo. Y ahora llega Pedro Sánchez y dice, pues no sé, que va a contratar a los de desocupa, ¿no? Para que no resuelva el problema. Si me permites, hay primero que puntualizar algo que hay que decir a las personas. Yo creo que la mayoría lo saben, pero por si no lo saben, es decir, que la izquierda tiene una creencia, una creencia bastante, yo diría que infantil, o absurda, en pensar que los problemas se resuelven con leyes. Es decir, tú haces una ley y entonces estoy contra, una ley contra las listas de esperas en los hospitales. Haces una ley y ¿qué? Vas a seguir teniendo exactamente las mismas listas o las que toquen en los hospitales, porque no es una cuestión de hacer una ley. Es una cuestión de saber qué es lo que está pasando para poner los medios o organizar la cuestión sanitaria de una manera en que no haya, en que acabes con las listas. Es una cuestión de trabajar. Voy a hacer una ley para que ningún español sea pobre. Es decir, como aquella cosa que se creó también, que la tiene Sánchez ahí, el comisionado para la pobreza infantil. ¿Pero qué sentido tiene un comisionado para la pobreza infantil que no tiene más que el presupuesto de su propia nómina? Prácticamente, es decir, una generosa nómina. Dar de comer a los niños del comisionado, ¿no? Claro, eso es, y darles de comer muy bien. Entonces, es un poco esa idea de que haciendo leyes, legislando, se arreglan las cosas. Por eso tenemos ese volumen absolutamente delirante de legislación que no hay quien lo entienda. Es un sin Dios. Es decir, por un dato, yo no hablo de legislación, de normas, de indicativas y demás. Es decir, es que el manual práctico de la declaración de la renta son 1.600 y pico páginas. Sí, que las diferentes comunidades autónomas tienen diferentes modelos tributarios y demás y hay que ponerlas a todas. Pero es que aún así, simplemente entrar en ese volumen y discriminar y encontrar aquello que tú necesitas saber es un suplicio. Es un suplicio. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es que evidentemente Sánchez no va a echar a los desocupas en 48 horas ni va a arreglar la lista de los hospitales porque precisamente con su gobierno, con su gobierno, esos problemas se han agudizado hasta niveles extraordinarios. Creo que alguna de las hemos comentado Luis y yo, pero hay una empresa, una organización que se dedicó a ver cómo funcionaban las administraciones públicas y puso un robot a hacer llamadas periódicas todos los días a las 11 de la mañana. Bueno, es que estuvo cuatro meses para conseguir que le atendiera a un ser humano, para que una persona atendiera una solicitud. Hemos visto las cinco millones de llamadas desatendidas de la seguridad social. Cinco millones de llamadas desatendidas. Es decir, esto es con gobernando Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y sus socios. Y ahora nos va a decir que no, que es que estaba muy ocupado y por lo tanto todos esos problemas que se han agudizado con su legislatura ahora va a llegar y los va a resolver de la noche al día con una ley. Yo creo que se contesta solo. Bueno, yo estoy relativamente de acuerdo. Sí creo que legislando se pueden arreglar las cosas. Si tú tienes una legislación que permita echar a un Ocupa en 48 horas pues se podrá resolver el problema. Lo que me parece una obscenidad es que Pedro Sánchez que ha estado negando sistemáticamente que el hecho de la ocupación fuera un problema pues ahora venga en un momento de campaña electoral a decir una cosa que tenía que haber solucionado hace mucho tiempo. Yo no digo que haya una ley que se puede ser eficaz digo que hacer grandes cosas en un país mediante solo leyes sin memorias económicas sin un plan sin saber estudiar el problema. Sí, es que yo ya he entendido lo que querías No, pero es que me preocupa que los demás no lo entiendan. Sí, decir y entonces lo que sí que hacen los malos políticos y los malos gobernantes es cuando tienes un problema decir voy a poner un vamos a ver por ejemplo el paro ¿no? Pues como hay parados pues quito los parados ya no hay parados porque por ley he decidido que no hay parados Eso no es quitar Fijos discontinuos Efectivamente le llamamos fijos discontinuos que bueno pues es estar parado pero con otro nombre entonces con los mismos problemas O sea que el que muere es un vivo discontinuo O no haber hecho lo que había que hacer Yo soy funcionaria de seguridad social y esto me duele mucho porque yo cuando entré en la administración una de las cosas de las que estábamos más orgullosos en seguridad social era algo que no ocurría en el resto de Europa que se producía la no interrupción de rentas cuando se pedía una prestación por ejemplo una persona se jubilaba y entonces al mes siguiente podía cobrar su pensión Eso ha desaparecido y se lo ha cargado el gobierno de Pedro Sánchez Es gravísimo Es de las cosas Es gravísimo porque además éramos envidiados en el resto en el resto de Europa y ahora no ahora se tardan tres, cuatro meses porque se ha abandonado completamente la gestión dentro de la administración ¿Y qué quieren hacer ahora? Pues decir que el que está en lista de espera pues vamos a decir que no está lista de espera le vamos a poner otro nombre y así acabamos con la legislación que era lo que decías con la legislación vamos a acabar con las listas de espera no funciona así y todos los que nos hemos dedicado a la gestión sabemos el peligro que tienen los gobernantes cuando llegan al BOE y consideran que por poner una cosa en el BOE eso se ejecuta no tienes que hacer una planificación tienes que saber si lo puedes hacer o no desde el punto de vista práctico cómo lo vas a hacer lo pones en el BOE y luego haces que se ejecute según lo planificado eso parece ser que ahora en política pues como que no se da y ya no solamente en política sino cuando se gobierna y ese es el problema uno de los grandísimos problemas que tiene España ahora mismo en la gestión no solamente aquí sino también en muchas comunidades planificar un gobierno de un país tan complicado como es España no solo es un programa que sea más o menos aceptado es que ese programa tiene que sustentarse en la conversación es decir tú tienes que proponer cosas cuando has hablado con los implicados es decir para saber realmente cuál es la situación bueno y que no deja de ser una gestión igual que se hace en una empresa no puede llegar un presidente de una empresa y decir no como queremos vender más voy a poner un memorando diciendo que vamos a vender más tendrás que hacer algo para vender más saber cómo están los comerciales si tienen recursos dónde están si no hay un comercial en una determinada zona de España a nivel gestión es dramática es trágica es trágica porque detrás de una prestación por ejemplo hay una persona de esa pensión de esas pensiones que dicen que bueno que suben y que luego se lo lleva a Hacienda es que el no poder atender a la gente mayor con los teléfonos o un desempleado que tiene que hacer el pino puente para conseguir una cita es imposible entonces esa es la situación y de esto se estaba hablando en la campaña se habla de esto en la campaña lo sacan los medios de comunicación generalistas no se habla de estas cosas esto sí le afecta a los ciudadanos cómo vive España cómo viven los españoles después de cinco años del partido socialista del sanchismo y de las políticas sanchistas cómo viven los españoles mucho peor y no podemos enjuagar ahora mismo y el partido popular no debería enjuagar tendiendo la mano al partido socialista no señor hay que desterrar todas esas políticas recuperarla la cordura y gestionar que no se gestiona yo que la política vuelva en el sentido de que dialogues con la oposición yo creo que no está mal sea quien sea como si mañana la oposición es Vox es decir que los partidos los dirigentes hablen entre ellos yo también estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque la política precisamente consiste en eso la política es buscar una forma de organizarse de organizar la vida de una sociedad sin que haya que recurrir a la violencia es decir la política es digamos una forma de entenderse sin violencia entonces eso está bien otra cosa que tú tienes que tener tus ideales es defenderlos a capa y a espada y tú hablas con este pero tienes claro lo que quieres pero lo que me preocupa muchísimo sobre todo es que tú hables con ese señor pero entre unos y otros de la sensación de que el gravísimo problema de las administraciones públicas que es un problema gravísimo con esta legislatura Pedro Sánchez ha incorporado 400.000 empleados públicos más es decir y las administraciones públicas atienden mejor a los españoles usted ha notado alguna mejoría ha notado un empeoramiento que no se compadece con la incorporación de esa masa laboral entonces hay a mi juicio hay un tabú un tabú por parte digamos de los partidos por así decir del establishment de señalar al Estado o a las administraciones públicas como un problema gravísimo de España ahora mismo y yo creo que es uno de los principales problemas si hablamos de una guerra cultural que a veces está muy de moda hay una guerra cultural de usos y costumbres de lo que debe ser la administración pública porque hay una idea que ha inculcado la izquierda y ya termino hay una idea que ha inculcado la izquierda y que ha comprado la socialdemocracia rapidísimamente casi simultáneamente y es que no entender que el Estado no es más que la sociedad organizándose es cómo decide la sociedad organizarse y lo que hemos llegado es un punto en que el Estado es un juguete una herramienta del poder que encima la sociedad no decide cómo se organiza sino que es el Estado el que decide cómo tienes que vivir y se le está otorgando un montón de poderes porque nosotros tenemos un sistema en el que la supuesta separación de poderes tendría que existir que luego no es otro tema que está por ahí un tema bueno el asalto que ha hecho Pedro Sánchez a las instituciones es gravísimo si me tengo un día o con Polonia y madre mía es increíble pero que de las cosas que yo sí que me he dado cuenta y que han profundizado en estos últimos cuatro o cinco años es que en aquellas parcelas que no controlan porque los jueces al final son independientes y no los tienen tan controlados tienen mucho pero no los tienen tan controlados han legislado de manera que a la propia administración se les ha otorgado poderes para de manera administrativa ofrecer pues por ejemplo vamos a poner un ejemplo así fácil las mujeres que han perdido una y otra vez un montón de procedimientos judiciales porque han acusado a una pareja lo que sea entonces pues resulta que han sido absueltos los supuestos agresores bueno pues a través de las leyes o de unos acuerdos territoriales y demás se está trufando de un poder a la administración para darles el carnet de víctima y entonces está en la regla está en la norma y la ley del sí es sí también ocurre y entonces se les está otorgando a los poderes estatales pero dentro del estado dentro de la de la propia estructura del estado a los funcionarios y a los poderes estatales de poderes que no les permite por ejemplo el poder judicial o por lo menos una sentencia judicial y esto es tan grave porque de aquí al totalitarismo no hay absolutamente nada yo voy a poner un ejemplo para que que hemos dado como normal o como algo aceptable cuando bueno la desaparición del secreto bancario sobre el texto de luchar contra las mafias los traficantes los grandes defraudadores al final fíjate tú ha quedado en que no podemos sacar más de transacciones de más de no sé 2000 euros fíjate tú que eso es un golpe durísimo para las mafias pero por ejemplo hemos llegado a dar como normal que por ejemplo en nuestra vida cotidiana que entren en nuestra casa un funcionario el que sea la policía necesita una orden judicial sin embargo es completamente normal que un burócrata una administración entre en tu cuenta corriente sin orden de ningún juez por ejemplo que puede decir ah lo que has dicho no es que hay que pararse a pensar es decir porque claro el mito de la seguridad sirve para muchas cosas entre otras para que cualquier administración a falta de de una sentencia firme o a falta de una de un dictamen firme por lo pronto se vaya sirviendo a su gusto es decir y por qué puedes no puedes entrar a mi casa de cualquier manera y sin embargo en lo que es también mi propiedad que es mi dinero puedes entrar de cualquier manera pero si nos remontamos a la época de Montoro Montoro fue muy agresivo con todo este tipo de medidas y estoy hablando del PP no me hables de Montoro porque es un personaje digo del PP o Juan Bravo que bueno se decía que en las quinielas podía optar a ser ministro de economía de Hacienda de Hacienda yo creo que lo sé sí, sí, de Hacienda efectivamente porque él es inspector inspector de yo creo es inspector de Hacienda yo creo bueno déjenme que tenemos no demasiado tiempo de tertulia y me gustaría que habláramos pues de un vídeo que distribuía el otro día Daniel Portero víctima como saben del terrorismo y distribuía un vídeo que recopila los momentos que demuestran pues como de repente se ha viralizado un meme que nació hace muchos meses en un mitin de Zapatero apareció por allí un señor con un cartel que ponía que te vote chapote posteriormente hubo una persona que ante un micrófono de televisión española pues lo dijo que te vote chapote Sánchez y a partir de ese momento pues ha pasado esto que vamos a ver en el vídeo que te vote chapote Sánchez que te vote chapote que te vote chapote que te vote chapote Sánchez que te vote chapote con el cari chapote que te vote chapote que te vote chapote que te vote chapote ¡Que te bote Chapote! ¡Que te bote Chapote! ¡Fuera! ¡Que te bote Chapote! ¡Que te bote Chapote Sánchez! ¡Que te bote Chapote! 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 ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! Vídeos de TikTok, fiestas de cumpleaños, discotecas, conciertos y últimamente la moda de interrumpir a todos los periodistas que están haciendo un directo acercándose a un chaval al micrófono para soltar un que te vote chapote y ya el colmo pues ver a gente entrenando loros para enseñarles a decir que te vote chapote o ver a toda la plaza de toros de Pamplona coreando que te vote chapote la verdad es que lo comentaba no sé quién el otro día en Twitter pero es el meme político más exitoso desde el famoso Pásalo y mira que ha pasado tiempo Yo creo que es más exitoso Sí, sí, pero es, no sonreímos, pero es dramático y define a la perfección lo que ha supuesto cinco años de este nefasto Partido Socialista y de este nefasto Pedro Sánchez y es que efectivamente chapote ha sido el apoyo de este gobierno es que es dramático para las víctimas entonces por mucho que sea un meme exitoso, que sea una frase exitosa que yo creo que España es así y España tiene frases que yo creo que va a quedar para yo creo que la historia de las elecciones pero define a la perfección lo que ha sido gobernar por gobernar haciendo lo que sea necesario si tengo que pactar con terroristas, con asesinos, si tengo que decir que mañana voy a desalojar a los ocupas porque lo digo yo cuando has estado negando el problema, si tienes que vender a tu país si tienes que hacer tratos con Marruecos, si tienes que ofrecer el Sahara si tienes que colocar a una fiscal general como ha sido es que es tan terrible todo lo que llevamos pasando con una pérdida tan importante de poder adquisitivo pero al final es que te vote chapote te votan los terroristas, eso es Pedro Sánchez Don Javier, usted ha trabajado en el mundo de la publicidad ¿qué impacto tiene que lemas de este tipo se viralizan? En este caso es un lema que puede ser eficaz porque está señalando a Pedro Sánchez como un perdedor como la persona que va a perder es decir, que luego ocurra o no, pero sí puede influir él parte ahora como el gran perdedor él está afrontando las elecciones, la campaña como el perdedor se descuenta a sí mismo como el perdedor y lo está asumiendo y de hecho, fíjate que empezaron con un poco esa campaña sucia, negra, oscura básicamente negativa y han intentado, se han dado cuenta de que como son perdedores no tienen más remedio que intentar combatir esa imagen de perdedores con propuestas que sabemos que no van a cumplir como voy a desalojar a los que ocupas ahora en 48 horas es decir, has estado 5 años permitiendo, 4 años permitiendo que estuvieran ahí indefinidamente negando el problema que es más grave porque es sangrante para las personas que pierden su casa en esas situaciones y bueno, pues yo creo que Tevote Chapote es algo que hace daño al Partido Socialista y le hace daño a Sánchez a mí lo que me gusta es verlo en la calle no me molesta porque creo que el español es una persona sufridora por naturaleza y que tiene que afrontar a veces la desazón pues con esta forma de ser que tiene el español que es hacer inmediatamente el humor con el drama convertir en una tragicomedia y eso es muy español no me gusta verlo que lo digan en el Parlamento yo creo que eso está en la calle y tiene que estar en la calle y que en las instituciones pues conviene decir lo que tienes que decir con razones y argumentos porque el Parlamento es un lugar donde se supone que nos representan a todas personas más o menos en teoría más o menos bien armadas le recuerdo que en el Parlamento estaba un tal Gabriel Rufián que fue un día con una impresora es que me parece terrible es que el Parlamento merece una etiqueta merece una etiqueta como respeto pero están los de Bildu están los terroristas es verdad que a mí sí que me gusta esa a mí que este Bildu me parece no me agrada en absoluto es decir a mí me produce una indignación enorme pero bueno están ahí pero como el Parlamento es el Parlamento español aunque esté Bildu ahí para mí merece un respeto enorme sí es cierto podría ser pero bueno hablamos de una cosa importante que era el respeto a las formas en el Parlamento británico se dicen barbaridades auténticas unos a otros con una subida de tono y de adrenalina brutales pero eso sí tienes que ir de chaqueta y corbata no puedes ir hecho un gualdrapas allí al Parlamento porque si vas hecho un gualdrapas te expulsan simplemente por respeto a la institución y por respeto a los votantes y porque esos ritos ayudan a consolidar el sistema democrático las formas son importantes el fascismo cuando decían el señor dijo que el fascismo empezaba con la pérdida de las formas es decir que luego hay cosas que es el fondo que es lo que de verdad importa pero las formas indican a veces de que la política además hay algo que me gustaría decir a los políticos si algún día vienen a escuchar algo y es que entiendan que al votante al ciudadano este tipo de cosas no le condicionan luego el voto en absoluto es decir que tú digas barbaridades o sea que te subas el tono mucho suban mucho los decibelios y que te extralimites no produce ningún beneficio no provoca a las personas le puede hacer gracia que tú hagas una broma por eso la ironía es buena en el Parlamento cuando hables un buen orador irónico sí que gusta a la gente pero lo que buscan las personas es que hables de las cosas importantes tomándotelas como son cosas importantes ¿qué sirve? ¿qué le sirve al parado de ese porcentaje de parados brutal que hay en España? me enteré de personas mayores de 45 años un porcentaje casi el 50% casi el 50% es decir cosas así cuando ocurren esas cosas en España en nuestra sociedad pues lo que espera la gente del político es que le diga algo importante respecto a esos temas ¿de qué nos sirven los zascas? el zaska que le puedas dar a un político eso que está de moda el zaska ¿de qué? ¿te mejora en algo tu situación? puede un desahogo pero realmente la política del zaska va a mejorar tu vida yo creo que estamos muy influidos por la inmediatez de las redes sociales que es un fenómeno que hace 30 años no existía y entonces yo creo que muchos políticos buscan el zaska yo también coincido coincido contigo en que a mí me gustaría que las cosas fueran de otra forma creo que esa elegancia que se debe tener incluso diciendo cosas muy duras se puede mantener yo sí que pienso así ¿de hierro en guante de seda? o sea pero volviendo a que te bote chapote es que realmente es algo que sí que le está haciendo daño a Pedro Sánchez y nace de la calle que es lo que más duele todavía y con esa forma de ser tan narcisista yo creo que le tiene que llevar a los demonios al que lo escucha yo creo que tiene que retorcer sí, sí yo creo que sí pero sí es un éxito pero define a perfección lo que es este hombre sí dicen que la gente es tonta creo que la gente es tonta hay un porcentaje de tontos irremediable en toda la sociedad me imagino pero la gente resulta muy curioso resulta muy curioso el que se haya viralizado este mensaje en un país donde no es precisamente el antisanchismo ni el antiprogresismo ni el antizquierdismo quien domina los medios las redes sociales permiten que de repente ciertos mensajes escapen al control de los medios mainstream lo cual pues tiene unas posibilidades muy interesantes bueno hasta aquí hemos llegado doña Arantxa Cabello don Javier Venegas gracias por acompañarnos esta noche antes de irnos a la pausa publicitaria y a abordar la primera de las entrevistas de la noche déjenme que les haga una recomendación que les hable del hotel Las Dunas el hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol está en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax dése un homenaje estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la costa del sol gracias gracias don Javier Venegas gracias doña Arantxa Cabello hacemos aquí una pausa y nos vemos a la primera entrevista del día una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética